Dice que me parece muy relevante, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción intervendrá para revisar el excesivo gasto de publicidad que realizó el gobierno de Miguel Márquez, además con muy, muy escasos controles, por supuesto, como le mostramos aquí, le pusimos en evidencia la semana pasada. Esto lo dijo mi compañera Carmen Pizano, la presidenta de este comité, la doctora Arminda Balbuena Cisneros, ella también preside el Comité Estatal Anticorrupción. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, después de insistir con la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que tomaran una postura sobre este gasto excesivo que ha tenido el gobierno de Miguel Márquez Márquez en materia de publicidad y sobre todo también en los contratos que ha otorgado Enrique Avilés, el coordinador de comunicación social, a portales con poco tráfico y que, bueno, se han dado a conocer a través de los reportajes publicados en Zona Franca. Finalmente, el viernes ya tarde-noche estuvimos platicando con Arminda Balbuena y señalaba que este tema será llevado al Comité de Participación Ciudadana. Primero, que hay que recordar, es donde están integrados por cinco personas que vienen de la sociedad civil y fue de ahí también de donde surgieron las primeras recomendaciones por el tema de la concesión a Grupo México de Libramiento Silao. Y, bueno, pues ella menciona que en la próxima reunión que tengan como Comité de Participación Ciudadana se va a abordar el tema para que se defina qué acciones se van a seguir y si este tema tendría que ser llevado al Comité Coordinador, ya sea a través de una solicitud de recomendación o cómo es que van a proceder. También recordaba Arminda Balbuena que Enrique Avilés, la coordinación de comunicación social y que dirige Enrique Avilés, está siendo auditada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas por el ejercicio 2016-2017, que es prácticamente a partir de que él asume la coordinación de comunicación social, no solamente por lo que ya habíamos dado a conocer, que es la contratación de FBM comercializadora, empresa boletinada como empresa fantasma por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ella menciona que están todavía a la espera de los resultados de esta auditoría que está haciendo la dependencia a cargo de Isabel Tinoco Torres. Tienen entendido que están en la etapa de la solventación de observaciones, ya sería de las etapas finales para que se diera a conocer el resultado de esta auditoría que se hace a la coordinación de comunicación social. Aunque hasta ahora, Carmen, no se le conoce a Isabel Tinoco ningún antecedente que tú dijeras digno de llamar la atención en materia de combate a la corrupción, ha perdonado todo. Ha perdonado todo, sí. Escudo, medicinas, etcétera, ¿no? Exacto, el caso yo creo que un poquito más polémico fue el de las medicinas que terminó con una sanción económica nada más para las empresas que son las proveedoras de los medicamentos y material de curación del Seguro Popular por no entregar las claves, pero fue una sanción mínima porque finalmente se sigue contratando a esta Intercontinental de Medicamentos y distribuidora de medicamentos, y pues bueno, no ha trascendido estas revisiones que ha hecho la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, pero tenemos un incerto, aparte de lo que nos comentó Arminda Balbuena vía telefónica, vamos a escucharlo. De acuerdo, adelante. Nosotros estamos muy al pendiente de los resultados de la auditoría que todavía no se dan o no se hacen públicos porque se está en ese procedimiento. En relación con los otros aspectos, sí los llevaré al Comité de Participación Ciudadana primero para que pidamos la información pertinente tanto a la Secretaría de la Transparencia que es la que está auditando, te digo, no solamente ese contrato, sino todos los contratos que lleva a cabo la Coordinación de Comunicación Social. Entonces, les daremos seguimiento primero en el Comité de Participación Ciudadana y ahí tomaremos una definición para ver ante qué autoridades del Comité Coordinador acudimos en principio. Oiga, y primero, ¿cuándo tienen alguna reunión con el Comité de Participación Ciudadana? No, acabamos de tener reunión esta semana, pero el Comité de Participación Ciudadana nos vamos a reunir la siguiente semana porque tenemos un evento con los contralores municipales de todo el país para hablar sobre el sistema justamente. Entonces, ya en sesión de trabajo del Comité de Participación sería pasando la próxima semana justamente, te digo, que tenemos esta reunión nacional. Correcto, bueno, pues ya son los últimos meses, las últimas semanas, casi, casi te diría, de Arminda Balbuena al frente de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay que recordar que la primera presidenta del órgano dura un año en su encargo y entiendo que se vence el próximo mes de noviembre. Ojalá deje una huella ahí, por lo menos una actitud, pues que marque lo que será el futuro de este órgano, ¿no? Así es, Arnaldo, y que no quede como en simples simulaciones, ¿no? Como Isabel Pinoco. Exacto, nos dejó mucho que desear también la recomendación, bueno, salieron las recomendaciones tanto al Ejecutivo como al Legislativo por el tema de la concesión a Grupo México, pero pues finalmente a cargo de revisar al Ejecutivo, pues quedó la Universidad de Guanajuato. Pues sus cuates de Arminda, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver qué hacen, qué trabajo hacen. Carmen, ¿qué más novedades en la capital? ¿Cómo empieza la semana? Todavía medio de vacaciones, ¿verdad? Sí, 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 está un poco flojo. Imagino que el gobernador Márquez se va de vacaciones pronto o ya está de vacaciones. Pues hoy tuvo actividades privadas, si en los días siguientes siguen las actividades privadas, seguramente es porque está de vacaciones. En el Congreso del Estado, comentarte nada más que platicamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua Rodríguez, ella regresó de licencia después de haber seguido a campaña y ser la alcaldesa electa de Celaya, pero bueno, ya está en funciones nuevamente, van a retomar los trabajos en la Comisión de Hacienda. No lo entiendo, ¿eh? ¿Mandaje? No lo entiendo, debería estarse preparando para gobernar Celaya, debería estar muy concentrada en conformar un equipo, en diagnosticar, en conocer los problemas. Celaya es una papa caliente y se viene alegremente a cobrar un par de meses más de diputada, ¿no? Así es, sí, porque así fue el acuerdo en el grupo parlamentario, que terminando el proceso ganaran o perdieran y iban a regresar las diputadas y los diputados propietarios. Pero bueno, ahí le preguntamos sobre el caso del crédito para Guanajuato, Arnoldo, porque quien desde que recibió la constancia de mayoría salió a anunciar que no habría crédito fue el alcalde electo de Guanajuato y también diputado local, Alejandro Navarro Saldaña. Él desde que recibió la constancia dijo, no va a haber crédito, el Congreso se los va a rechazar a la solicitud de empréstito que presentó Edgar Castro Cerrillo por 115 millones de pesos. Y pues la Comisión de Hacienda no ha sesionado, entonces tuvo acceso a esa información privilegiada el diputado local. Hoy le preguntábamos a Elvira Paniagua sobre el tema y ella asegura que esto no es un tema político, sino técnico. Entonces van a tener que revisar la solicitud muy detenidamente, lo que haya arrojado el estudio que hizo la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso y que la postura tomada por Alejandro debe ser asumida como una postura personal y no como Congreso, porque finalmente quienes tienen la decisión es primero la Comisión de Hacienda para que después se turne a pleno y ella asegura que se tiene que revisar la ley de disciplina financiera, esta ley que fue aprobada en esta legislatura y que contiene aspectos o candados que ponen más complicado que se pueda autorizar un crédito a un gobierno municipal. Y recuerdo que cuando se aprobó esta ley de disciplina financiera, uno de los aspectos era que no se estarían otorgando créditos al menos seis meses antes de que terminara una administración municipal, porque finalmente lo único que se le daría sería la deuda. Entonces, seguramente no será aprobada, pero por lo pronto Elvira Paniagua ya puso un alto, Alejandro Navarro, diciéndole no puede hablar a nombre del Congreso, si lo habla, que sea título personal, porque finalmente la revisión técnica que se haga está a cargo de la Comisión de Hacienda, sesiona el jueves, después vuelve a sesionar el lunes, porque tienen todavía varios pendientes por sacar y que estarían ya definiéndose en los periodos extraordinarios. Principalmente, Arnoldo, es que ya con la nueva ley de auditoría, las revisiones que se hagan a las cuentas públicas no pueden ya tardarse tanto tiempo, ya no se pueden estar revisando de años atrás, tienen que ser en tiempo real. Entonces, el reto que tiene la Comisión de Hacienda es sacar todos los pendientes para que la próxima legislatura ya esté auditando o aprobando las auditorías que haga la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en tiempo real. Entiendo que Navarro lo hizo en el marco de su campaña, pues era parte importante de su agenda lo que pasa en Guanajuato. ¿Regresó también, me imagino? Sí, también regresó, porque así fue el acuerdo de los diputados del PAN. Veremos qué pasa, pero sí, estos préstamos de última hora creo que ya no van a ninguna parte. Carmen, gracias. Gracias. Hasta luego, Hernando. Buenas tardes.